Recuperan la pelota en la mitad, bien por el sargento, ahí va Bonilla, sigue Bonilla, puede ser. Sale desde el fondo el muñeco. Vien las que este busca. El pase, se equivocó el muñeco, el remate. ¡Ay, el patrón! ¡Qué bien, el patrón, mena, salvando en la línea! Sí, es The Gunsters, The Gunsters. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a la pantalla de Goli, Atletas de Cristo. El gran candidato se enfrentaba a Caumales FC. El señor Alessandro León, el terror de las colegialas, me acompaña. Atletas de Cristo, le digo, de lo mejor que se ha visto en este campeonato, sin arquero en esta ocasión, con José Sá en el arco. Sí, lo estaban improvisando. Línea de tres, el chocolatín Sánchez, el patrón mena y Pablo grueso en la línea defensiva. Otra línea de tres, Enrique Cabeza, Jesús Pérez, el muñeco, uno de los que más le gusta del torneo. Sí, gran jugador. Y David Narváez. Y David Narváez, completando la línea de tres, y arriba, Chualve, el fideo, grito. El temible, grito, que es un delantero de raza que ni le cuento. Mucha calidad técnica, mire, que estaban sin arquero y se dieron ese lujo. Luego el muñeco Pérez iría al arco y tendría buena participación, le digo. ¿No le quedaron grandes los guantes como usted? No, al muñeco Pérez le pongo a trabajar en su puesto de trabajo y le va mejor que usted. Omar Minda en el arco, con males. Correcto, Omar Minda. Luego la línea de tres con David Ávila, Bayron Mejía y Javi Saltos, que armaron un buen tridente, aguantando las arremetidas del rival. David Saltos, Andrés Acevedo y Sebas Herrera conformaban la línea en el medio campo. Y arriba, el libertador Bolívar del Pozo. El libertador, que es un jugador de grandes condiciones, ya lo demostró en la anterior fecha. Y me gustó un poquito más adelantar. Igual le digo mentiroso el dibujo, porque el técnico Enrique Miranda sabía contra quién se enfrentaba y salió a poner un bloque defensivo muy sólido. Arrancan las acciones Andresito, primer tiempo. Y así nomás se viene lo que sería un gran partido. Porque tampoco la tuvo tan fácil. Somos del Team Payaso, Andrés Redrován y Alessandro León a sus servicios. Hacemos cumpleaños, bar mitzvahs, lo que sea. Lo que sea. Sí, exacto. No cobramos mucho. No. Arrancaba, señor, las acciones. Vea el muñeco. Ahí está. ¡Ay, ay, ay! El fideo. ¡Qué buena la triangulación! ¡Ay, qué atacadona! ¡Qué grande mina! ¡Gigante el arquero de caumales! ¡Tremendo! ¡Mire, el manotazo! ¡El chirlazo que pegan! De primero la jugada, el uno, dos. Oiga, pero esa triangulación como en el PlayStation. Pero mire cómo la saca. Impresionante. La juventud está preparadísima. La juventud está preparadísima. La juventud está preparadísima, sí. Porque atajó como si fuera un niño de quince años. Correcto. ¡Ay, no! ¡Le pegaron! Ahí duele. ¡Ay, ay, ay! ¿A quién fue? ¿A Hightower? Sí. No, me parece que fue grueso. Sí, fue grueso. Eso tuvo que doler. Tuvo que doler. Tremendo. Ahí es donde duele. Tremendo. En las joyas de la familia. Tiro libre para el equipo de atletas de Cristo. Tres detrás de esa pelota. Va Pérez. ¡Ay, ay, ay, ay! Pasó cerquita, ¿no? Sí, el muñeco haciendo diabluras. La pelota cerca. Esos tres perfiles que tenía, ¿no? Usted se orina de arquero viendo eso, ¿no? ¡Terror! Un terror. ¡Ay, cómo lo tumba ahí! Se lo llevó puesto. Y acá empezaba el festival de la tarjeta. Grueso no lo puede creerse, pero hermano querido, le puse el hombro. Sí. Y lo toqué. Le puso todo el cuerpo encima. Y acá, mire, le devolvieron la gentileza. Y al chocolate, que no tuvo nada que ver. Chocolatín. Mira, acá me parece que es Herrera, el que sacaba el codo. Se ganaba también la tarjeta amarilla. Seguían las acciones. El muñeco. Sigue el muñeco. ¡Está el muñeco! ¡Ay, cómo no entró! ¡Cómo no entró Andresito! Se cerró muy bien Caumales en el primer tiempo. Y mira acá, otra vez. ¡Milagro en el área! Tremenda, ¿ah? Y le pega justo en ese espacio entre el arco y Mina. Mala suerte, ¿ah? ¡Uy, qué cerquita que estuvo! ¡Uy, hermano! Reventó ese parante. Diecisiete minutos. ¡Cabeza detrás de la pelota! ¡Pum! ¡Va adentro! ¡Qué golazo! ¡Y se viene! ¡Baile, baile, 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 baile! ¡Qué golazo, señor León! ¡Báilalo, báilalo! ¡Ay, así baila! ¡Alto baile! Así lo baila Cabeza. Así lo baila todo el mundo. Diecisiete minutos. Le costó a atletas, ¿ah? Mamita linda. Vea tremendo golazo cuando quiso ver la Mina. Ya estaba bien. Esa pelota. Ya estaba hace media hora adentro, pues. Hace ratón Miguelito. La tiene el chocolatín. Vaya chocolate. Póngale chocolate. El centro pasado está. ¡Ay, ay, ay! Hay Hightower. Entraba con todo. Digo, se ve tan pequeño el arco cuando Hightower está ahí, ¿no? Gesto de aprobación de Chuck Norris. Sí, yo también, como Chuck, me gustó. Hightower es un jugador de un talento impresionante. ¡Oh! Y acá está. Se le escapó la gallina a Mina, ahora sí. Y acá llegó. Estaba aguantando muy bien Caumales, pero minuto dieciocho. El Fideo, todo lo que toca, lo convierte en gol, señor León. Mire, cómo desvía la pelota en el aire. Lo suficiente. Igual me parece que la ubicación de Mina no era la ideal, ¿no? No, no. Muy recostado sobre su poste izquierdo. De todas maneras, el desvío vale. Y yo, Albert, pone el dos a cero. Bien por el Fideo. ¡El centro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, libertador! Era el gol, señor León. No lo puedo creer. Con lo que le costaba llegar a Caumales. No te puedo creer. Le digo, se ha jugado. Se molestan ahí. Se ha jugado. El libertador tenía todo para cortar distancias. Tenía la fama, la gloria, la fortuna. La votó. Uy, con las piernitas, mire. Casi, casi que se le escapa ahí por medio de la cañería. Está tranquilísimo, muy atento, Minda. Atención. La jugada se ensuciaba en la mitad de la cancha. Y acá. Otra tarjeta amarilla. Empezaban a pintar. Me parece que era David Paredes al número 18. Contra el patrón. Cuando le dejaba el cuerpo. Y había que raspar un poquito. Porque el partido se empezaba a volver friccionado. Mira acá. Qué buena la jugada. A ver, David. A ver, Paredes. A ver qué inventa. Ahí está. Ya pasó. ¡Bolívar! ¡Libertador! ¡No! ¡No, no, 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 no! Era el gol. Y una lástima, le digo. Porque con eso se cerraba el primer tiempo. Y era la oportunidad para cortar ahí. Para achicar las distancias, Andresito. Claro que sí, señor León. Estaba, pero no. Segundo tiempo. El patrón. Desde el fondo. Pelotazo largo. La bajan. Mire cómo juegan de primera. Y ahí, cuidado, te duermes, hermano. ¿Qué pasó ahí? No pasó nada. No, no, arrancó el segundo tiempo. Perfecto. No se me asuste. Y arranca como pasaba en el primer tiempo, ¿no? Mucha fricción. Muchas tarjetas amarillas. Y acá me parece que era Chávez el que dejaba la piernita. Y se ganaba la tarjeta. Desde el fondo, el patrón. Salía jugando. El toque bien. El remate adentro. Qué barbaridad, ¿ah? Qué buen gol de Santi Chávez. Tremendo trallazo de derecha, señor León. Y a festejar. Ni la vio a Mina, ¿ah? Tienes mi respeto, Stark. Se ganó el respeto. Se ganó. Mire, se ganó el respeto. Qué bien que le pega. Se salva del chasquido, ¿ah? Sí, sí, sí. Qué bien. Qué trallazo impresionante. Nada que hacer para Mina en una nueva ocasión. Realmente le pegaron muy bien. Viene el lateral. Caumales que intentaba responder. Y aquí está el remate de Bonilla. Esta jugada es la que se... Se confundía. Se confundía el árbitro porque no entró la pelota. Así es. Otra vez. Bien por Chávez. A ver qué inventa. Sá que ya estaba en cancha. Había dejado el arco para que vaya el muñeco Pérez. Se dieron el lujo de poner al 10, señor León. Sí, señor León. Se dieron el lujo de poner al 10 en el arco. Exactamente. Y no es un 10 como usted, ¿no? Que solo hay el numerito en la espalda. Es un 10 de raza. Es uno de de veras. Y ya va a ver cómo trabaja el arco. Y acá está otro de de veras. Mire, mire lo que hace. El muñeco lo pone a cocinar y es igual un crack, ¿ah? Y lo van a abrazar todos porque le dieron tremenda bomba. Y la desarticuló, la desactivó con las manos. Chocolatín que lo va a abrazar. El Chocolatín le va a dar un besito. Sí, un besito, un cariño. Porque fue una gran atajada. Pero mire, en la réplica nada podría ser porque se viene el cabezazo tremendo, ¿ah? Qué bien el poni. Vino cabalgando y se lesiona lamentablemente el poni. Era un golazo del poni pone. Del poni pone. Bien por Alan. Se eleva en las alturas. Saludo a la bandera. Nada que hacer en defensa. Y una lástima porque hasta ahí llegaría el partido de pone. Oh, por Dios. Se va. Qué baja sensible. Se va un grande. Se despide Woody, ¿ah? Se va un grande. Lo aplauden sus compañeros. Adiós, vaquero. Una lástima, una lástima. Lo esperan con el cachorrito, con toda la familia. Sí, con cariño. Porque Alan Pone entró, hizo el gol. Digamos que alcanzó la gloria con las manos. La roban justo, miren. Y ahora, miren. Está solo hoy el patrón. Tremendo. No te puedo creer lo que sé. Cobió paredes. Mucho respeto. Miren lo que hace. Lo del patrón es tremendo. Llega in extremis para salvarla. Porque estaba entregado el muñeco. Exactamente. Entregado. Viene el saque largo. Y es precisamente el que la saca. Qué buena pelota. Ya está. ¡Oh! Papaminda, ¿dónde fuiste? La pelota que picaba le hace un extraño. ¡Es horrible! ¡Es horrible! Sí, finalmente lo que lo perjudica es este cabezazo de Melo. Ah, claro. Y ahí la salida de Mina fue en falso. No, no. Lamentable. No lo molestes. No lo molestes. No lo voy a molestar a Mina. Porque no tiene nada que hacer el golero. De todas maneras, la cámara se queda con quien empezó la jugada, ¿no? Y claro, decía, tengo que hacer goles desde el arco. Otra vez. Desde el arco. Se pone el hombro. Hombro contra espalda. Es tarjeta amarilla. Y se siguen acumulando tarjetas en este partido. Por Dios. Lo pintaban a Rivara, pero me parece que fue un cariñito. Sí. ¿Sabe por qué le sacaron amarilla? Por buen tipo. Mi sargento. ¡Sargento! Ahí se viene el muñeco que la va a intentar sacar. Sale desde el fondo a ver qué hace, qué inventa. ¡Hermano, es gol! ¡No! Patrón. ¡In extremis! De la línea, señor León. Sí, es de gángsters. De gángsters. Eso es de gángsters. Claro que sí, vea. De varón. Ahí en el fondo. De último recurso se queda ante la salida del muñeco. Tremendo, ¿eh? Tremendo lo del patrón. El muñeco de ahí le quería pegar al arco, le digo, ¿eh? Y siempre tiene un instinto de gol este muchacho. Ya estaba buscando. ¡Ay, ay, 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 ay! Qué cerca que estuvo. Como usted se habrá dado cuenta, se había lesionado el golero. Sí, entró el reemplazador. Omar se lesionó. Entró Saulo y mire, acá la pelota que le quemaba las manitos. Y luego respondía bien, ¿eh? Ahí está Chávez. A ver, otra vez el arquero. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Me parece que era Sá finalmente el que hacía la jugada por el costado, pero el arquero respondía muy bien. Agigantándose en el arco, ¿eh? No como usted, que sea a su lado. No, no, yo me escondo, yo me escondo. Cierra los ojos y esconde. Miren, ahí solo. ¡Qué triangulación! No te puedo creer. No te lo puedo creer. Y otra vez de Chocolatín, que lo ama, lo ama, lo ama. Es definitivo hasta cuando está en su casa cenando. Claro, es un crack hasta en su casa cenando, ¿eh? Claro que sí. No importa dónde lo ponga, iba a ser autogol, le cuento. Mire, la triangulación ya está. ¡Ay! Pero qué atajadón. Al contrapié, le digo, para las mejores de la fecha. Y le digo, lo de Chocolatín y el muñeco es ya prácticamente carnal. Sí, es carnal. Sí, sí, sí. Hay apasionamiento ahí. De todas maneras, le digo, se acabó el partido 4 por 1. ¿Y cuál se fue la figura? Bueno, estamos con Enrique Cabezas la figura del partido. Enrique, un partido que se les complicó al principio, un equipo que se cerró muy bien. ¿Cuál fue la clave para ganar el día de hoy? No, que lamentablemente somos buen pie, no menosprecio al rival, pero ellos quisieron atacar, pero se vieron muy complicados y tuvieron que cerrarse atrás para que no le entre más gol. Ustedes son claramente los favoritos del torneo. ¿Eso les empieza a jugar la presión? ¿La obligación siempre de ganar a todos los rivales? Claro, sabemos las condiciones que cada jugador tiene y es por eso que aún no nos sentimos ganadores. Falta mucho, pero creo que en este momento somos los mejores del campeonato. Bueno, el gol de tiro libre es un verdadero golazo. ¿Qué sentiste al marcar ese bombazo casi desde la mitad de la cancha? No, eso siempre es mi fuerte, pegar de afuera y creo que por eso me salió el gol. Bueno, Enrique, felicitaciones, fuiste la figura. Gracias, doctor. Gracias, señor.